¡Hola! ¿Cómo andan? Soy Top de THM Video Game Bank y yo soy el Doc. En esta serie de videos te vamos a contar los datos más relevantes y curiosos detrás de esos videojuegos que marcaron tu infancia y forman parte de nuestro repertorio. Esto es... THM TV DOOM es uno de mis juegos favoritos. Es una obra monumental que revolucionó técnica y conceptualmente el mundo de los videojuegos, a tal punto que durante muchos años los juegos que tenían una perspectiva en primera persona eran considerados simples DOOM clones, reduciéndolos a una copia, incluso cuando éstos no tuvieran nada que ver con DOOM. Tal era la pregnancia de este gigantesco juego, que para 1995 estaba instalado en más computadoras alrededor del mundo que el nuevo sistema operativo de Microsoft, Windows 95. Ni la campaña millonaria de Bill Gates pudo contra este juego. Hoy, 28 años después de su lanzamiento, sigue siendo un clásico indiscutido de los videojuegos. Y es por esta razón que te traemos 10 curiosidades de DOOM. Los desarrolladores de DOOM, John Carmack y John Romero tuvieron mucha inspiración en las películas y bandas sonoras de su época. Un ejemplo bastante claro de esto lo encontramos en la épica portada del juego, donde vemos una clara referencia al póster de la película El Dead, el ejército de las tinieblas. Además, en el videojuego se incluyeron otras referencias a la película de Sam Raimi, como el uso de una motosierra y una escopeta como la que usa Ash Williams. Y hablando de películas, ¿sabías que originalmente DOOM iba a ser un juego sobre Aliens, el regreso? El concepto inicial del juego iba a estar basado en este clásico de 1986, dirigido por James Cameron. La idea fue desechada porque los desarrolladores querían una mayor libertad creativa, pero conservaron varios elementos característicos de la saga del xenomorfo, como las estaciones espaciales y los pasillos estrechos mal iluminados, donde estamos permanentemente siendo acechados por monstruos asesinos. Si bien DOOM tomó mucha inspiración del hard rock y el heavy metal de su época, también tuvo el honor de haber contribuido de manera indirecta en los trabajos de otros músicos, como es el caso de Trent Reznor, quien dijo haber jugado DOOM una y otra vez luego de haber terminado The Downward Spiral. Pero el caso más notable es el de la banda de Chicago Smashing Pumpkins, que utilizó el efecto de sonido de Rocket Lantern y la explosión del barril del juego en su canción When Boys Fear to Thrill, de su álbum doble de 1996. Y hablando de la música, Robert Prince, el compositor de los primeros dos juegos de la saga, contó que John Romero le había dado un cassette con grabaciones y le había dicho, quiero que la música de este juego sea así. El cassette tenía canciones de Metallica, Pantera, Alice in Chains y ACDC, entre otros. Bobby Prince decidió no alejarse demasiado de estas referencias y quedó un soundtrack legendario que homenajea varias canciones como Big Gun de ACDC, en E2-M1, o Mouth for War de Pantera, en E3-M1. Es sabido que durante mucho tiempo Nintendo mantuvo una política muy estricta con respecto a los contenidos de violencia en sus videojuegos, situación que más de una vez le costó la crítica del público general, como fue el caso de su versión del primer Mortal Kombat. Por esta razón, Nintendo empezó a relajar este control sobre el contenido publicado en sus consolas, y en 1995, y sobre el final de la vida útil de la Super Nintendo, recibió su propia versión de Doom, que tiene el mérito de haber sido el primer videojuego para consolas en recibir una calificación M de la ESRP. Y hablando de ports, con el tiempo Doom se convirtió en una especie de desafío para los hackers y programadores, que buscan portearlo en prácticamente cualquier cosa que lo pueda correr. Además de los ports oficiales, Doom recibió conversiones muy pintorescas, y lo vimos correr en cajeros automáticos, iPods Nano, pruebas de embarazo y hasta una papa. Creo que este es el mejor ejemplo del profundo legado que Doom nos dejó. Queremos jugarlo en cualquier parte y como sea. El motor gráfico de Doom es una maravilla técnica del genial John Carmack, siendo un juego revolucionario en muchos aspectos. Los gráficos en tres dimensiones, el novedoso uso de la iluminación y muchos otros, pero nunca se suele hablar de su genial motor de sonido. Quizás uno de los factores que más contribuyeron a generar esa atmósfera de terror en Doom, donde la presencia de los monstruos puede escucharse incluso antes de verlos. Un elemento genial que sin dudas te hizo poner los pelos de punta allá por 1993. Y hablando del sonido de Doom, ¿sabías que los programadores usaron un CD de librerías de audio llamada Sound Ideas 6000 y 4000? Estos ficheros fueron utilizados en casi todos los sonidos del juego. El uso de librerías de este tipo es muy común en la producción audiovisual, así que sin darte cuenta, estuviste escuchando Doom en cosas como Star Trek o American Granddad. ¿Sabías que el nombre Doom proviene de una película sobre Villar? Durante una escena de la película El color del dinero de 1986, el protagonista encarnado por Tom Cruise saca su propio palo de Villar, a lo que el contrincante pregunta ¿Qué tienes ahí? Y él responde, Doom. ¿Qué se traduciría algo así como El palo de la perdición? Frase que tomaría John Carmack ya que sintió que la irrupción de su juego al mundo traería desgracia y perdición al resto de los videojuegos. Doom fue uno de los juegos más relevantes de la historia, convirtiéndose en un fenómeno de culto. A tal punto que cualquier juego en primera persona publicado desde la aparición de Doom era considerado un simple clon, muchas veces condenando al fracaso a juegos maravillosos que solo eran vistos como una copia, como fue el caso de System Shock. Por esta razón, las referencias a Doom en otros juegos fueron inevitables, algunas más hostiles como es el caso del Space Marine que encontramos en Duke Nukem 3D. Y otras un poco más simpáticas, como el caso del cameo en Tony Hawk Pro Skater 3. Introduciendo el clásico truco IDKFA, podíamos jugar con nuestro Space Marine favorito y hacer todo tipo de trucos sobre la tabla. ¡Suscríbete al canal!